¿Qué es la preocupación del Consejal Pagini? ¿Qué es la preocupación del Consejal Pagini? La verdad agradecer a Kovacevic por parte mía, por parte del Consejal Pagini, esta colaboración desinteresada que ha tenido y este compromiso que tiene tanto el Consejal y tanto Kovacevic con su comunidad. Se concentran a los chicos, los chicos pasan por un examen teórico, luego por una revisión teórica de lo que tiene que ver con señales de seguridad vial, pasan a otro lugar, se les toma un pequeño examen teórico y después se pasan con los chicos a un examen práctico sobre la pista y le entregamos una mini licencia de conducir. La misma situación que uno pasa cuando saca una licencia de conducir en un centro de emisión de licencia, es decir, reducido el sistema para que los chicos entiendan lo que es la responsabilidad, lo que es ser un ciudadano que respete las normas. Nosotros tenemos varias veces, las escuelas son motivo de grandes discusiones, no en esqueleto en todo el país, es los horarios de entrada y salida de los chicos, es el horario de cuando se estacionan los vehículos. Entonces vamos a arrancar, una buena idea que hemos tenido con el Consejal, vamos a arrancar al revés, vamos a tratar de inculcarle a los chicos las cosas que tienen que hacer los papás. Y la verdad que nosotros, en mi caso particular, que vengo haciendo seguridad vial, da un resultado fantástico, ¿no? Porque desde la concentración que ellos ponen en el juego, van tomando conciencia de que son cada una de las señales. Va a estar a disposición de cualquier evento que es donde podamos tener los espacios suficientes para armarlo porque tiene un bulón muy interesante. En este caso vamos a estar en esta escuela, mañana en el Club Independiente. En el Club Independiente. Y luego ir en una sede vecinal. La idea es no estar solamente en las escuelas. Lo hablamos con la Ministra de Familia, que está muy interesada en esto. Vamos a ir a todos los barrios, a trabajar con todos los chicos. El Gobernador nos pide que estemos al lado de la comunidad. Tener responsabilidad los funcionarios, estar cerca de la comunidad y estar atrás de la necesidad de la comunidad. Creo que todos sabemos que el flagelo más grande que tiene cualquier provincia son las muertes por siniestros viales. Entonces tenemos que estar cerca de la comunidad y atacando, en este caso, a los más chiquitos. Que son los que nos ayudan a multiplicar todos estos efectos.